en un triángulo rectángulo mide 15 y uno de los catetos 12 que calculan y tú de otro cateto y la medida de los ángulos, este es del ángulo, entonces te dan este y este, tú por pitágoras sacas el otro A, B, C, a este le voy a dar más B, que da 9 Entonces, sabiendo que este mide 9, ¿cómo saco el ángulo? Por ejemplo, este ángulo, este le voy a llamar alfa y este le voy a llamar beta Entonces, para sacar este ángulo, puedo usar el seno, el coseno o la tangente ¿Cuál uso? Pues venga, el seno de alfa es el cateto opuesto, que está enfrente 9 Parte de la hipotenusa, que es 15 0,6 Y ahora para calcular el ángulo, hago shift Seno ¿Cómo pone aquí? ¿Qué pone sin? ¿Qué pone la vuestra? Del inglés 36,67 Este ángulo, más famoso que... ¿Vale? Y para sacar el otro ángulo Le he resto 90, porque este me dio 90 Y entre estos dos tienen que sumar 90 para que sea 180 El otro sería 90 Uy, venga, otro El rompo, el 4